Ok, desde ahora estoy grabando y comparto en las slides. Como les decía, seguimos viendo programación dinámica. Este es otro caso de estudio. En realidad, a veces algoritmos, cuando no hay mucha teoría de los algoritmos, en ciertas técnicas, lo que se hace es aprender sobre casos de estudio. Y eso es lo que estoy haciendo yo acá. O sea, vimos el problema del corte de la barra de acero, ¿cierto? Cómo maximizar la venta la semana pasada. Y ahora vamos a ver este problema, perdón, que se llama Longest Common Subsequent Problem. Es decir, la subsecuencia común más larga. Y cómo resolver la programación dinámica. Vamos a ver que la búsqueda exhaustiva nuevamente da un tiempo muy grande. Y lo vamos a mejorar. Ok. ¿Qué es la subsecuencia común más larga? Primero partamos hablando de secuencias. Una secuencia X, como está ahí en la slide, de X1 hasta Xm, tenemos una secuencia proveniente de un alfabeto. Para nosotros eso es una secuencia, una secuencia de símbolos, ¿cierto? El alfabeto sigma, puede ser, por ejemplo, el alfabeto en español o en inglés. Y es cualquier, es su string en realidad, cualquier string de largo M. Ok. Dice, se define una subsecuencia de X a cualquier secuencia que se forma a partir de X, quitándole K símbolos. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes escriben su nombre completo, sus dos nombres, sus dos apellidos, y ustedes le quitan un símbolo aleatorio en cualquier parte, le quitan uno solo, esa ya es una subsecuencia. ¿Ya? Inclusive, si no le quitan nada, si K vale cero, un string también es substring de sí mismo. ¿Ya? Perdón, ¿alguien dijo, profe? ¿No? Ya. Ok. Entonces, hay que respetar el orden, por supuesto. Hay un orden en la secuencia. Yo solamente voy a quitar símbolos, no voy a insertar. ¿Ya? Si yo le quito símbolos, la secuencia que sobrevive, los símbolos que sobrevive en la secuencia original, es una subsecuencia de la secuencia original. Ok. Ahora, ¿qué es una subsecuencia común entre X e Y? ¿Ya? Common subsequence, así lo vamos a anotar. Es una subsecuencia de X que también es una subsecuencia de otro string o de otra secuencia Y. ¿Ya? ¿Ya? La subsecuencia común más larga, LCS, entre X y Y, le llamamos a la secuencia que es común a X y Y, pero es la de mayor largo. ¿Ya? No hay ninguna otra secuencia común a X y Y que sea de largo mayor que esta. Por tanto, esta es la subsecuencia común más larga. Por ejemplo, miren, si X es A, B, C, B, D, A, B, Y es B, D, C, A, B, A. Yo podría decir, la A es una subsecuencia común, porque está en X y Y, podría decir, B, D, es una subsecuencia común. Aquí está la B, está la D, de izquierda a derecha, y aquí también, B, D, de izquierda a derecha. B, C, A también. B, C, A, B, C, A. B, D y otras más. Pero estas tres que están acá, ninguna de estas tres es la subsecuencia común más larga, porque, por ejemplo, también está B, D, A, B, que es común a ambas, B, D, A, B, B, D, A, B, común a ambas, y es de largo 4, que es mayor que todas las anteriores. Y también hay otra, B, C, B, A, que también es de largo 4, que es más grande que las anteriores que estaban acá. Por tanto, estas dos subsecuencias comunes a X y a derecha son las de largo mayor. Con esto, inmediatamente, inferimos y deducimos que la subsecuencia común más larga no necesariamente es un único resultado. ¿Ya? Pueden haber más de una subsecuencia común a dos secuencias que sean del mismo largo y del largo mayor. ¿Ya? Este problema es muy usado, por ejemplo, en biología y en... cuando se trabajan con secuencias de ADN. ¿Ya? Los biólogos necesitan encontrar cuál es la subsecuencia de ADN común más larga entre dos genomas, por ejemplo, de dos personas distintas. ¿Ya? Claro. Entonces, necesitan resolver ese problema. Y obviamente ustedes saben que son de largo realmente grandes, por tanto, no se puede hacer uno a uno o estar haciéndolo desde el principio cada vez. Y se requiere una estructura de datos eficiente para eso. ¿Ya? El problema es mayor aún cuando son varios. La base de datos genómica es bastante grande y se requieren hacer alineamientos entre muchas subsecuencias en paralelo. Entonces, es un problema grande. ¿Ya? Ok. Está clara la definición del problema. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Bien. Vamos a tener como entrada a X y Y que van a ser secuencias de sigma estrellas. ¿Ya? Es decir, símbolos de sigma. Una es de largo M, X, y la otra es de largo N, que es Y. El problema de encontrar la subsecuencia común más larga consiste precisamente en determinar la subsecuencia común a X y Y que sea de largo mayor. ¿Ya? Y es lo que vamos a resolver. Como observación, note que en X existen para M símbolos doble a ola M posibles subsecuencias y para Y de N símbolos doble a ola N posibles subsecuencias para Y. como podemos ver eso de una manera fácil puse yo acá, es por ejemplo, concéntrese en X de largo M. Si usted tuviera una secuencia de bits de largo M, del mismo largo de X, y yo voy a marcar con un 1, la voy a llamar B a ese bitstream, si el símbolo está presente en la secuencia, en una subsecuencia, y 0 si es que no. Un 1 si lo selecciono, un 0 si no lo selecciono. ¿Ya? Entonces, se puede ver esto como un entero binario, ¿cierto? De M bits, y sabemos que con M bits podemos formar un número entero de hasta 2 elevado a la M, ¿cierto? Desde 0 hasta 2 elevado a la M menos 1, en realidad. ¿Ya? Entonces, se puede apreciar así, y así se puede ver más fácil de que si hay 2 elevado a la M posibles subsecuencias. ¿Se entiende? ¿Chicos, estamos claros? No, profe, yo no lo entendí muy bien. Ya, vamos a verlo. Eso, por ejemplo, a ver, supongan que tengo X, ya, voy a poner para este si hay llave, y tengo símbolos, A, B, C, A, C, B, B, A, por ejemplo. Este tiene largo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, largo 8, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, yo puedo formar subsecuencias, por ejemplo, acá tengo uno, la A, la C, la A, ya, puedo formar otra, que es la D, la C, la D, y la A, y así puedo formar un montón de subsecuencias abajo, los que ustedes quieran, puedo formar incluso el X completo, el X completo, le quito solamente ese símbolo, ¿ya? Entonces, si yo voy a formar una subsecuencia común, una subsecuencia, le voy a llamarle S, imaginen, perdón, que yo tengo un bit string de largo M, y voy a marcar con 1 si el símbolo está y con 0 si es que no está, ¿ya? el primer símbolo que es la A, yo sí lo voy a elegir, el segundo símbolo no lo voy a elegir, el tercero sí, el cuarto no, 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 este sí, por ejemplo, y este sí, ¿ya? Formé esta secuencia que en el fondo es la A, acá tengo la C, aquí tengo la B, y aquí tengo la A, tengo esa subsecuencia, ¿ya? Y así va a existir un string binario para S, una combinación de 1 y 0, todo esto van a ser 1, este va a ser 0, y ese 1, lo mismo para este, 1, 0, 1, 1, y lo demás 0, y etc. Por tanto, ¿cuántos números distintos se pueden formar? Precisamente, 2 elevado a la M, porque aquí hay dos posibilidades, 0, 1, 2, acá hay dos posibilidades, 0, 1, 2, 2 por 2, 4, dos posibilidades, 0, 1, por 2, 8, también 0 y 1, es decir, 2 elevado a la 1, 2, 3, hasta la M, 2 elevado a la M distintos números posibles, por tanto, hay 2 elevado a la M distintas subsecuencias posibles, ¿se entiende ahora? ¿o aún no? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ya, entonces, podemos ver que hay muchas subsecuencias posibles, tanto para X como para Y, Llega, ¿ya? Al verlo de esta manera que resulta más fácil, y bueno, lo que hacemos siempre, o lo que se suele hacer siempre, es primero resolverlo con la búsqueda exhaustiva, o fuerza bruta, de hecho, así se llama esa técnica en algoritmos, y ustedes lo pueden escuchar en conferencias, yo he escuchado brute force, fuerza bruta, y así se llama, simplemente, que es probar todas las posibilidades posibles, ¿ya? Entonces, este problema se puede resolver con búsqueda exhaustiva, como les digo, y desde luego tarda tiempo exponencial, porque consiste en que en idear un algoritmo que busque cada una de las doblevadas a la M subsecuencias de X en Y, o desde el otro, desde el otro lado a partir, buscar cada una de las doblevadas a la M subsecuencias de Y en X, ¿ya? Hay que hacer un matching entre todas, y quedaría como algo así, ya entonces, el input a este algoritmo, este tipo de, a ver, de formato, que yo espero, por supuesto, los controles, se los he dicho antes, pero algunos pseudocódigos no estaban así, así que traten de ser más ordenaditos, ya. Bueno, a veces el input está sumamente claro, no hay para qué ponerlo, y el output también, me basta con que esto esté viendo, ya. Ya, pero si el input, ustedes requieren algo adicional a lo que se está pidiendo, tienen que poner como algo así, ¿cuál es su input? ¿Ok? Ok, a este problema, el input van a ser los, los ambos streams, o ambos secuencias, una de largo M y una de largo N, ¿ya? Y la salida va a ser el largo máximo, ¿ya? Un número, un entero, ¿ya? Ok, tenemos X, tenemos Y, y preguntamos si están en cero, algunos de los dos están en cero, entonces retornamos cero porque no hay subsecuencia común de largo mayor que cero entre X y Y, ¿cierto? Una está vacía, por tanto, no hay. Ahora, noten que si el último símbolo de X es igual al último símbolo de Y, ¿ya? Si yo tuviese, por ejemplo, tengo acá Y, y tengo B, B, A, B, mayúsculas, B, B, A, B, C, B, A, y A, supongo que tengo, no tiene por qué ser del mismo largo, supongo que tengo aquí Y, y dice, si el último símbolo de X es igual al último símbolo de Y, llega, este es igual a S, ¿ya? Acá M vale 8 y acá N vale 7, por supuesto, entonces, la subsecuencia común más larga tiene que ser a 1, tiene que ser igual a 1 más el mismo problema, pero resuelto para el string desde 1 hasta M-1 en X y para Y desde 1 hasta N-1, es decir, el resultado tiene que ser 1 más, se encuentra ahora el longest common subsecuent para X pero quítale el último símbolo y para Y quítale el último símbolo, ¿ya? Entonces, ahora recursivamente estamos resolviendo esto de aquí ahora y entramos nuevamente y preguntamos, ahora, si el último símbolo de X no es igual al último símbolo de Y, como pasa, bueno, en este caso también ocurre, pero supongamos que aquí tuviésemos una C, uno distinto, ¿ya? si no es igual entonces retorna el máximo entre el problema para las mismas dos secuencias pero a X quitándole el último símbolo o el máximo para las mismas dos secuencias pero a Y y llegan quitándole el último símbolo, ¿ya? Y entonces aquí van a haber dos valores, uno para X y uno para Y y me tengo que quedar con el máximo de esos dos según lo que me retorna el problema, ¿ya? Pero se entiende la recursividad, ¿cierto? Eso es lo que estamos tratando de hacer acá, ver todas las soluciones posibles, ¿ya? Ahora, ¿ustedes se les puede ocurrir otra solución? No necesariamente recursiva, puede ser confort, también se puede, ¿ya? Así que un buen ejercicio sería que usted resolviera este problema de forma exhaustiva sin recursividad, ¿ya? Para que vean eso, y después le ven el tiempo, así coincide con el tiempo que yo estoy dando acá, miren. En el peor caso, la ecuación de recurrencia de esto que está aquí, el tiempo para M y N, ¿cierto? M y N son los largos de las secuencias, va a ser igual a 1 o C o tiempo constante, ¿cierto? Que es lo que incluye para los GIF, más en el peor de los casos, voy a entrar siempre en esto de acá, ¿cierto? Voy a entrar siempre acá, ¿ya? Y hago dos llamadas recursivas, una para, una restándole un símbolo a X y la otra restándole un símbolo a Y, es el peor de los casos posible, ¿ya? El mejor caso siempre caigo aquí, ya en el mejor caso siempre caigo acá, y hago una pura llamada recursiva, ¿ya? Ahí estaría bueno analizar también el mejor caso de esto, también puede ser como ejercicio para ustedes, ¿ya? Ahora, si esta es la ecuación de recurrencia, no la vamos a resolver, pero miren, ¿recuerdan Hanoi? Que Hanoi era, Hanoi de K es igual a 1, más dos veces Hanoi de K-1, y eso nos daba orden de 2 le daba a la K, ¿recuerdan Hanoi? ¿Qué vimos? Sí, profesor. Sí, ¿cierto? Porque era llamar dos veces el problema, ¿cierto? Para, quitándole uno, quitando un disco. Entonces, si esto nos daba 2 le daba a la K, entonces suponga que T de Mn es parecido a Hanoi de M más N, ¿ya? En vez de llamar, claro, porque acá le llama dos veces Hanoi de K-1, y aquí estarían las dos llamadas recursivas. Esto, esto, obviamente, no es una demostración, pero estamos estimando, esto es solamente una estimación, ¿ya? Vamos a suponer que el tiempo de Hanoi Mn, de este LCS Mn, es parecido a Hanoi de M más N, ¿ya? Que se parece un poco a la cocción de recurrencia, ¿ya? Se parece bastante. Y por tanto, si fueran muy similares, como son acá, entonces debería dar que Hanoi de M más N nos da orden 2 elevado a la M más N, ¿ya? Entonces, esta como estimación, estamos viendo que el tiempo obviamente es bastante grande, es exhaustivo, ¿ya? Y había que ver ahí el mejor caso, como les digo yo, a ver si el mejor caso mejora un poco esto, pero no creo que mejore demasiado, ¿ya? En el fondo, va a ser exponencial igual. Va a ser exponencial igual. Ok, entonces, lo importante es que tenemos aquí el pseudocódigo y este pseudocódigo es el que que resuelve correctamente el problema, ¿ya? Y el tiempo, como les digo, estimamos que es similar a Hanoi y es de orden 2 elevado a la M más N. Ahora vamos a usar programación dinámica para resolver este problema, ¿ya? Ok, bueno, lo primero que yo les decía cuando trabajamos con programación dinámica es la caracterización del problema, ¿ya? Es buscar el patrón común, algo que nos ayude de qué nos tomamos para hacer nuestra solución, ¿ya? Y en el fondo viene también desde acá, porque si usted tiene la búsqueda exhaustiva, usted, nosotros hicimos algo acá, nos fijamos en el último símbolo, cuando son iguales, ah, entonces le quito el último símbolo a ambas secuencias y continúo recursivamente, y si no, me quedo con el máximo y quitándole un símbolo a X o quitándole un símbolo a Y. Y vamos a tener el siguiente teorema, de hecho este teorema viene desde acá, que vio la búsqueda exhaustiva y hizo el siguiente teorema. Sean X y en nuestras dos secuencias, ya de largo G me llena respectivamente, y sea Z de largo K da una subsecuencia común más larga entre X y Y, ¿ya? Eso está. Supongo que la subsecuencia común más larga es de largo K, eso estamos diciendo acá. Entonces, se tiene que cumplir lo siguiente. Primero, si el último símbolo de X es igual al último símbolo de Y, entonces necesariamente el teorema me dice que el último símbolo de la subsecuencia común más larga tiene que ser igual al último símbolo de X y de Y, ¿ya? Y que la subsecuencia común más larga entre X y Y, quitándole el último símbolo, es igual a Z de D1 a K menos 1, es decir, le quitar el último símbolo, ¿ya? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? O veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Yo no lo entiendo. Ya, vamos a ver el Y. Está bien. A ver. Vamos a tomar el mismo ejemplo que tengo acá, al inicio. A ver, acá viene un ejemplo, este de aquí. Vamos a suponer que este es X y ahí está Y llega. Ya, lo voy a copiar aquí. Ahí está X. Ya, ahí está. X. Y después está Y llega. Ya. Entonces tenemos que la primera es de largo largo 7 y la segunda es de largo 6. ¿Ya? Ahí está XY. Dice, si el último símbolo entre XY fuera igual, por ejemplo, supongamos que fueran del mismo largo y ese no estuviera. aquí tenemos que el último símbolo de XY fuera igual. Entonces, la subsecuencia común más larga para este de ahí, con este de ahí, es decir, XY sin el último símbolo, tiene que ser igual a la subsecuencia común más larga entre 1 y K menos 1. ¿Cuál es la subsecuencia común más larga? Z es igual, por ejemplo, tenemos BD puede ser, no, A, B, ¿cuál es la que tenía acá? La misma que tenía acá. Por ejemplo, esta. BC esta que está aquí. BC BA. BC BA. Esa es la subsecuencia común más larga entre estas dos. Recuerden que le quité un símbolo a X que era la B. Después se lo ponemos. ¿Ya? Aquí le quité el símbolo B por ahora, lo dejaré porque no se me olvide. ¿Ya? Pero supongan que no tenía hasta B y fuera esto. Entonces me está diciendo lo siguiente, que si yo le quito el último símbolo que es igual entre X y Y, se lo resto, se lo quito simplemente a A y también se lo quito a Z. Entonces, me queda aquí. Esta secuencia que me queda aquí, Z, tiene que ser la subsecuencia común más larga entre este X y este Y. ¿Ya? Porque les quité el símbolo que estaba en las tres. Lo vamos a poner de nuevo. Ya, eso es lo que está diciendo acá. Si el último símbolo, el A, es igual a entre X y Y, necesariamente, el último símbolo de Z tiene que ser igual a S, a S A, ¿cierto? Y de 1 a K menos 1, a K menos 1, tiene que ser la subsecuencia común más larga entre X y Y sin el último símbolo. Y es correcto, porque ahora si yo veo BCB, es la secuencia común más larga entre esto que hay acá. ahí está BCB y esto que está aquí. BCB. ¿Ya? Corresponde. Esa es la parte 1. La parte 2, volvamos al problema original, así está. la parte 2, el doble Y dice, si X, el último símbolo de X, es distinto al último símbolo de Y, como pasa acá, la B distinta a la A, y el último símbolo de Z, es distinto al último símbolo de X, la A es distinto a la B, correcto, estamos en este caso, entonces tiene que cumplirse lo siguiente, que Z completo, desde 1 a K, ya no es de 1 a K menos 1 como acá, sino que de 1 a K, tiene que ser la secuencia común más larga, entre Y completo, y X, sin el último símbolo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me está diciendo que, si este último símbolo, son distintos, tanto para X como Y, y además este es distinto al último símbolo de Z, entonces, quita el último símbolo de X, y te va a quedar que, tu subsecuencia común más larga, tiene que ser la subsecuencia común más larga, entre X sin el último símbolo, y y completo. ¿Se entiende? ¿Se entiende el doble Y? Porque el triple Y es simétrico. Si se entiende el doble Y, se entiende el siguiente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lo primero. Si los últimos símbolos son distintos, como está acá, pero el último símbolo de Z, es distinto al último símbolo de Y, como ocurre aquí, de X, perdón, el último símbolo de Z, es distinto al último símbolo de X, entonces, Z, la misma subsecuencia común más larga, tiene que ser también subsecuencia común más larga, de XY, pero a X sin contar ese último símbolo que es distinto. Le quitamos, y sigue siendo Z válido. Si le quitamos eso, y se cumple, porque BCBA sigue siendo, ahí está la BCBA, BCBA, sigue siendo subsecuencia común más larga, o sea, se cumple. ¿Se entiende ahora? Chicos, por favor tienen que entender esto. ¿Se entiende? ¿Dónde más? Estimados. A ver, señor Alex Carnica, ¿comprendió? De momento sí, muy bien. Yo no le puedo sacar las palabras así a golpe, así que tampoco es mi estilo, así que aquí, el que quiera aprender, por supuesto, con todas las condiciones para que nos lleguemos bien y aprendamos. ¿Se entiende? ¿Profe? Dígame. ¿Sabes que yo estoy perdido con el algoritmo? ¿El anterior? Sí, no entendí esa parte del máximo. Ya. Ya, vamos a verlo a ti. Bien, pues. Entonces, en la buqueda sautiva, vamos a hacer lo siguiente. Para recorrer todas las posibilidades, primero invocamos a este algoritmo con el valor, cierto, m y n, y vamos a hacerlo, este, como pueden ver inmediatamente, es stop down o button up. A ver si identificamos eso primero. ¿Qué me dice? ¿Es stop down o button up? Esta solución que está aquí, este código. ¿Recuerda que la clase pasada vimos stop down y button up? ¿Es stop down? ¿Es stop down? Cierto, ¿Es stop down, cierto? Estamos comenzando de la parte grande hacia abajo. Pero, ¿sabe que aquí es como, bueno, lo voy a, después se va a visualizar mejor. Pero, en el fondo, el button up, en este caso, es igual que stop down. ¿Por qué? Porque estamos hablando de secuencias. O empezamos de la derecha, o empezamos de la izquierda, al final es lo mismo. ¿Ya? Empieza de la izquierda, de la derecha, al final son símbolos solamente. ¿Ya? No, el tamaño y el problema igual se va a ir achicando en uno, tanto si parte de la izquierda como parte de la derecha. La otra es que, bueno, no, no, no. Para hacerlo, eh, button up, tendríamos que partir desde un n, desde un n chico. Eh, bueno. Veamos la pregunta de su compañero, ¿ya? Se empiezan a ocurrir más cosas. Ya. Tenemos que, si, si llegamos a cero, entonces, eh, retornamos un cero. ¿Ya? Esto es como, a ver, como calcular el, qué sé yo, el, el factorial, ¿cierto? El factorial de n, hasta cuando llegamos a cero, retornamos uno, lo mismo, ¿ya? Es la condición de borde. Preguntamos, si los últimos símbolos son iguales, ¿cierto? Como habíamos dicho en el ejemplo, tenemos, eh, un matching, lo contamos, hay un uno, que se va a ir acumulando después con todos los unos que van saliendo, y calculamos el problema, proporcivamente, quitándole el último símbolo a X y a Y, porque ya lo encontramos. Si no son iguales, entonces, eh, no puedo sumar el uno, sino que yo tengo que buscar el máximo, entre, a ver, si no son iguales, como en este caso, no son iguales, yo tengo que buscar el máximo, y aquí voy a hacer las dos llamadas recursivas, miren, la primera llamada recursiva, va a llamar a X, sin el último símbolo, y la segunda llamada recursiva, va a llamar a Y, a X y, pero a Y sin el último símbolo. ¿Cuál es el máximo entre, el problema, resolver el problema para estas dos secuencias, versus resolver el problema para estas dos secuencias? ¿Ya? Eh, y esto no tiene mayor explicación que esto, sino que simplemente, veamos ahora, qué pasa, si no consideramos el último símbolo de X, y resolvemos el problema, versus, si ahora no consideramos el último símbolo de Y, y resolvemos el problema, porque queremos encontrar la más grande, ¿cierto? Por tanto, nos vamos a quedar con el máximo, entre lo que lleguemos acá, y lo que lleguemos acá. ¿Ya? Si se sigue resolviendo esto, acá esto se empieza a abrir, pues ya todo se empieza a abrir el árbol de recurrencia, bastante grande, entonces, tenemos eso. Noten que para esta llamada, una vez que vuelva acá arriba, vamos a tener que, si, el último símbolo son iguales, entonces va a entrar aquí, y ahí está nuestro primer uno, nuestra primera cuenta, tenemos el primer más uno aquí, porque encontramos que S es igual a este. Por este otro lado de acá, nuevamente también, va a haber un más uno, porque encontramos que, nuevamente estos dos símbolos son iguales, S es igual a S. ¿Ya? Y nos vamos a quedar con el máximo, entre lo que nos dé aquí, y lo que nos dé acá. ¿Ya? Ahora, acá son distintos nuevamente, y ahora nuevamente el problema es abrir en dos ramas, porque hay que buscar el máximo, para, este X, sin considerar, la D, ¿Cierto? Hay que buscar el máximo, ¿Cierto? Para ese X, ¿Cierto? Sin considerar la D, versus este completo. Eso, el problema para eso, en realidad, es de S, A, ¿Cierto? De esto, X, Y, Coma, y la otra parte es el, el, es, el Longest Common Sequence, entre, X completo, y ahora, este sin el último símbolo. Este es el último, y así se va a ir abriendo, esto para allá. Entonces, acá nuevamente son distintos, y aquí, el último símbolo, perdón, el último símbolo aquí son igual, la B con la B, que son iguales, entonces va a sumar, otro uno acá, y vamos a tener dos, y se va a checar el problema a eso, y a esto. Por este lado son distintos, la D con la A, y se sigue abriendo el problema en dos, ¿ya? Pero, eso. Aquí ha preguntado, yo creo que lo mejor que haga, es una tabla de ejecución, de esto que está aquí, con estos mismos ejemplos que están acá, y va a ver que, en mano atrás, o lo podría programar, esto, programarlo no cuesta nada, y ir imprimiendo, ir imprimiendo, ¿ya? Y así, es súper bonito. Vale, muchas gracias, profe. ¿Ya? Ya, vamos a continuar con el, con esto de acá. Ok, entonces teníamos que, si X es igual a Y, si los últimos símbolos son iguales, se cumple esto, y si no, pasa esto. Ahora, si son distintos, y el último símbolo de acá, distinto al último símbolo de X, entonces, Z sigue siendo la subsecuencia, como más larga, para XY, pero restándole ese símbolo distinto, restándole el último símbolo de X. Si es por el otro lado, ahora si Z es igual a X, perdón, claro, Z, ahora si Z es distinto al último símbolo de Y, entonces nos vamos por este lado, y resolvemos para X, pero a Y le restamos el último símbolo. Vamos a ver la demostración, de esto que está aquí, tenemos este ejemplo que está ahí, vamos a guardar, ese es nuestro ejemplo, y, te mostramos, primero, este es el caso cuando son iguales, ya, como, veamos el caso cuando no son iguales, ya, la segunda, el doble Y, ya, el doble Y, cuando X es distinto a Y, el último símbolo, siempre hablando del último símbolo, la B distinto a la A, y el último símbolo de Z es distinto al símbolo de X, que es lo que pasa que, la B distinto de la A, estamos en este caso. Dice el teorema que si eso ocurre, entonces, Z completo, es la subsecuencia común más larga, entre X y Y, pero sin el último símbolo de X. Acá vamos a suponer, por el absurdo, que Z no es la subsecuencia común más larga, entre X y Y, sacando el último símbolo en X, ya, si pasa eso, entonces, necesariamente tiene que existir, otra subsecuencia, que sea la subsecuencia común más larga, entre X y Y, ya, pero si existe otra subsecuencia, tenemos lo siguiente, primero, Z, el teorema, la condición del teorema, es que Z sea la subsecuencia más larga, entre X y Y, ¿cierto? Eso lo tenemos aquí, aquí nos está diciendo que Z es la subsecuencia más larga, entre X y Y, por tanto, si Z es la subsecuencia más larga, entre X y Y, entonces Z también, es una secuencia común, a XY, sacándole el último símbolo de X, ¿por qué? porque el último símbolo de X es distinto al último símbolo de Z, aquí, está diciendo que Z, Z que está aquí, este que está aquí, también es subsecuencia común, a, esto sin el último símbolo, sin SA, con esto que está aquí, porque ese último símbolo, como dice aquí, es distinto al último símbolo de K, ¿ya? Eso, es lógica solamente, ¿ya? Si yo sé que el último símbolo, que era B, es distinto este de acá, entonces necesariamente, si yo le quito ese último símbolo, que es distinto, el último, no influye en nada, entonces Z va a seguir siendo subsecuencia común entre X y Y, ¿ya? Como sigue siendo subsecuencia común entre X y Y, tenemos que, el módulo de Z' es mayor que K, esta sigue siendo largo K, dijimos que existía otro Z', ¿cierto? existía un Z', que era la subsecuencia común más larga, para esto que está aquí, por el absurdo, ¿ya? Pero, yo estoy diciendo a la vez que Z es subsecuencia común, para eso que está aquí, para esto que está aquí, ¿cierto? Y Z' es la subsecuencia común más larga, subsecuencia común más larga, entre estos dos que están ahí arriba, ¿ya? dentro de los dos que están ahí arriba, ¿ya? Pero, si esta es la subsecuencia común más larga, y, entonces, Z' tiene que ser mayor que Z, ¿ya? Porque si no, Z sería la subsecuencia común más larga, y aquí se da la contradicción, ¿por qué? Porque estoy encontrando un Z', que tiene un largo mayor que Z, largo mayor que K, estoy diciendo que Z', el largo Z' es mayor que K, y a la vez Z', porque es la secuencia común más larga, pero a la vez Z', es la subsecuencia común más larga entre X y Y, y eso no puede ser. A ver, lo que estamos diciendo es lo siguiente, es que, si yo encuentro otra subsecuencia común, a X, a Y, restándole el último símbolo de X, y que es subsecuencia común más larga, entre X y Y, y que Z completo no es subsecuencia común más larga, a XY, restándole el último símbolo de X, entonces caigo en una contradicción. ¿por qué? Porque estoy diciendo que, lo que tú tienes como subsecuencia común más larga, entre X y Y, es mayor que el Z que tenemos al inicio, y eso no puede ser, porque esta es la subsecuencia común más larga entre X y Y. ¿Ya? Y aquí, como les digo, esto es solamente lógica, y tratar de enfocarse bien en esto. Y no hay mayor explicación que eso, porque estamos asumiendo que el último símbolo de X es distinto al último símbolo de Z, ¿ya? Eso. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Esta parte de acá. Yo no lo entendí mucho. Ya, pero lo que estábamos diciendo, es que acá yo tengo Y, X que tiene, termina en B, ¿cierto? Y termina en A, y mi subsecuencia común termina en A. Si X, el último símbolo de X, es distinto al último símbolo de Z, lo que me dice el teorema es que si yo le saco ese símbolo, entonces Z va a seguir siendo la subsecuencia común más larga entre X e Y, a pesar de que a X yo le saqué el último símbolo. ¿Por qué? Porque como es distinto no influye. Como es distinto no influye. Eso es lo que está diciendo esto de acá. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo esto de acá. Y tiene lógica porque si el último de X es algo, es cualquier garabato que no está en Y, como que un símbolo que no está en Y, como que es, a ver si se ve mejor, si acá apareciera una W, por ejemplo. Esa W obviamente tampoco está en Z, porque la W no está en Y. Entonces, lo que me está diciendo esto de aquí es que, como es W, es distinto al último símbolo de Y y distinto al último símbolo de la subsecuencia común más larga, entonces si tú sacas la W de X, Z sigue siendo la subsecuencia común más larga entre X y Y. Entonces si yo le saco ese W, sigue siendo Z la misma subsecuencia común más larga. ¿Ya? Sigue siendo largo 4. B, C, B, A. B, C, B, A. Porque el último símbolo no influye. ¿Ya? ¿Qué me hizo? ¿Ya? Ahora en cambio, yo le saqué eso. Ahora en cambio, si el último símbolo es igual, ¿cierto? Son iguales, caemos en el caso Y. ¿Ya? Entonces, si yo le, se lo saco a Z, le saco ese símbolo también a Y, le saco a X, entonces se sigue cumpliendo ahora que esto de acá, es su secuencia común más larga, a estas dos que están aquí. B, C, B. B, C, B. B, C, B. Y ahora nuevamente cae en el caso que estos dos símbolos son distintos. ¿Ya? Y que este es distinto al de acá. Por tanto, si yo le resto eso, sigue siendo esto su secuencia común más larga para estas dos. Y ahora nuevamente, estamos símbolos iguales, por tanto, yo le puedo restar el símbolo igual a las tres. Y lo que sobrevive sigue siendo su secuencia común más larga. Noten, B, C sigue siendo, está ahí, B, C, B y C. Nuevamente, C y A son distintos, ahora, X, el último símbolo X es igual al de Z, pero el último de Y es distinto al de Z, en el caso tres. Por tanto, es lo mismo recíproco, lo resto eso. Y sigo recursivamente. Nuevamente, son iguales, ¿cierto? Y me queda una secuencia común más larga de largo uno, que es solamente la B. ¿Ya? Y así. Eso es lo que está haciendo el teorema. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo el teorema. Y la demostración por el absurdo. Entonces, en base a esto que está aquí, podemos codificar la siguiente solución. Tenemos la caracterización de la programación dinámica, la siguiente. Vamos a tener nuestra ecuación de recurrencia dinámica, como la que sigue. Vamos a tener una matriz C, que es de largo de, va a tener M filas y N columnas. ¿Ya? En donde vamos a almacenar lo siguiente. ¿Ya? Vamos a decir que C y J va a tener el entero, ¿cierto? Que es el longest common subsequence entre X que va hasta Y y J y Y que va hasta J. ¿Ya? Vamos a almacenar ahí el largo mayor que encontramos en C. Por tanto, ¿qué valores va a tener C y J? Va a ser cero si estamos en o en la primera fila o en la primera columna. ¿Ya? Quiere decir que alguna de las dos secuencias tiene largo cero. ¿Ya? Va a ser uno más lo que hay en la celda que está arriba y a la izquierda, si es que el último símbolo es igual. y si no va a ser el máximo entre C lo que hay en la fila de arriba o en la columna de la izquierda que lo que equivale es a restarle un símbolo a X o restándole un símbolo a Y. ¿Ya? Eso es lo que equivale. ¿Ya? Con el ejemplo va a quedar claro y con el código. ¿Ya? Pero lo que está diciendo es esto. Y si pueden antes de entrar al código en el ejemplo hasta aquí a ver aquí vamos a poner X ¿Ya? A, B, C, D, D, A, B y acá va a estar Y B, D, C, A, B, A Tenemos que cuando dijimos que era cero aquí cuando era cero Y o J entonces la matriz vale cero entonces aquí vale cero y cero ¿Ya? Y cuando los símbolos coinciden ¿En dónde coinciden? Aquí coincide una B con una B ¿Ya? Coinciden Entonces el valor dice que es uno más lo que hay en la celda que está en la diagonal que está arriba a la izquierda Por eso dice uno más lo que hay acá y queda un uno cuando son iguales cuando coinciden ¿Ya? Y cuando son distintos por ejemplo yo tengo acá noten esta posición esta posición de aquí la 5, 5 aquí tengo que la B es distinto a la D entonces tiene que quedarse con el máximo entre estas dos que hay acá y el máximo entre dos y tres es tres se quedó con la de arriba eso es lo que está diciendo acá Se queda con el máximo entre lo que hay arriba y lo que está a la izquierda ¿Ya? Ahora yo obteniendo esto yo tengo el 80% del problema resuelto de verdad y esto es simplemente aplicar el teorema porque el teorema me dice que cuando son iguales x y y es uno más la subsecuencia quitándole el último símbolo a ambas ¿Ya? Eso es lo que no decía el teorema equipo ¿Cierto? Le quitamos el último símbolo a x y el último símbolo a y por eso me queda uno más en la subsecuencia como más larga entre las dos secuencias menos el último símbolo y cuando son distintos yo tengo que quedarme con el máximo entre probar quitándole un símbolo a x y probar quitándole un símbolo a y ¿Ya? El código queda de la siguiente manera vamos a usar una matriz b y una matriz c pero las voy a poner una sobre la otra para que se entienda bien c va a tener los máximos que son los enteros y b va a tener unas flechitas para ver de dónde tomé el máximo ¿Ya? Si fue de la diagonal o de arriba o de la izquierda ¿Ya? Como dice acá esto que está aquí el teorema si y y o j valen cero lleno con ceros al inicio lo estamos haciendo no hay ninguna subsecuencia común es vacía entonces llena con cero y empiezo acá a recorrer y en x y por cada fila recorro las n columnas ya de y si son iguales entonces noten c y j va a ser igual a 1 más lo que hay en c y menos 1 o j menos 1 lo que hay en la diagonal que está a la izquierda arriba y a la izquierda ¿Ya? Y voy a marcar con una flechita que aquí hay una coincidencia esa flechita diagonal quiere decir que encontré símbolos iguales y que me estoy quedando con el máximo yendo hacia arriba y hacia la izquierda ¿Ya? Por eso yo acá marqué aquí mismo en una pura matriz marqué las flechitas tanto como los números ¿Ya? Bueno, eso es lo de corno Ahora si son distintos los símbolos y con j entonces ¿Qué se hace? Se hace pregunto las la celda que está arriba es mayor o igual a la celda que está a la izquierda entonces quédate con la celda que está arriba y marca y marca que viene desde arriba si no quédate con la celda que está a la izquierda y marca que viene de la izquierda ¿Ya? Y eso es todo ¿Cómo se hace acá? En el ejemplo miren ¿Cómo llenamos la matriz? Llenamos la primera fila con cero y la primera columna con cero ¿Cierto? Como dice el algoritmo acá con cero y con cero recorremos la fila que son m y por cada fila recorremos n columnas ¿Ya? Aquí están las m columnas de x y vamos recorriendo las n columnas de y y partimos desde 1 ¿Cierto? Aquí dice que parten desde 1 Entonces estamos en esta celda en la 1,1 preguntamos lo primero que se ve si los símbolos son iguales son distintos entonces quédate con el máximo entre estas dos en el que está arriba y el que está a la izquierda Como son el mayor o igual está tomando el de arriba dice aquí Si el de arriba es mayor o igual al de la izquierda quédate con el de arriba Y aquí está diciendo eso El de arriba que es cero es mayor o igual que es la izquierda quédate con el de arriba y marca con una flechita que viene el de arriba Aumenta j a la siguiente columna Lo mismo No hay coincidencia D con A no coinciden y nos quedamos con el que está arriba que es mayor o igual al de la izquierda Acá también no hay coincidencia A con C lo mismo Y aquí hay una coincidencia miren A con A coinciden Entonces como hay coincidencia como es igual entonces deja un 1 más lo que había antes sin los últimos símbolos Entonces como hay coincidencia aquí es 1 más lo que había aquí quitándole el último símbolo por eso me queda 1 ¿ya? pasamos acá no hay coincidencia entre A y B por tanto el máximo entre estos dos es 1 y copiamos el 1 ¿ya? y acá en la última columna hay coincidencia entre A y A por tanto es 1 más lo que había en la diagonal arriba y queda 1 y ahí acabamos de llenar la fila 1 y vamos avanza el I a la siguiente fila desde la 1 y vamos a llenar de la misma manera ¿ya? hay coincidencia si B con B son iguales entonces 1 más lo que había acá queda 1 y se marca la flechita no hay coincidencia el mayor entre estos dos es la izquierda se deja a la izquierda no hay coincidencia entre C y B el mayor es a la izquierda se deja a la izquierda no hay coincidencia nuevamente tengo 1 y 1 cuando hay empate queda el de arriba ¿cierto? y aquí hay una coincidencia B y B entonces 1 más lo que hay acá 1 más 1 2 y se marca la flechita nuevamente no hay coincidencia y el mayor es 2 y así se llena la matriz hasta abajo de la misma forma y tenemos que hemos construido la matriz en un en un tiempo obviamente que es de n por m solamente recorremos la matriz todas las filas todas las celdas en realidad primero por fila después por columna y tenemos que llegamos al valor 4 noten que el valor 4 me dice que es el largo de la secuencia común más larga ¿ya? que es BCBA BCBA ¿y cómo se obtiene? simplemente siguiendo la flechita estoy en el 4 y cada vez que encuentro una diagonal imprimo el símbolo miren aquí no hay coincidencia porque tiene flechas arriba entonces subo aquí si hay coincidencia porque hay una diagonal entonces imprimo el símbolo en este caso imprimo la A ¿ya? es el último símbolo y me voy por la flecha para acá acá no hay coincidencia me voy para arriba aquí hay otra coincidencia noten que hay una una flecha diagonal e imprimo la B y llego aquí no hay coincidencia me voy a la izquierda aquí hay coincidencia nuevamente e imprimo la C me voy para acá acá no hay coincidencia me voy a la izquierda aquí si hay otra coincidencia imprimo la B llego acá y acá no hay coincidencia se acabó todo ¿ya? entonces con esta matriz yo puedo obtener el largo de la subsecuencia común más larga y además imprimir el string de la subsecuencia común más larga ¿ya? eso que está acá ¿ya? y aquí está como imprimir lo que yo acabo de hacer se lo expliqué con palabras con el ejemplo para imprimir basta cruzar la matriz desde la última celda de la MN hasta la hasta hasta donde terminamos ¿cierto? siguiendo la dirección de las flechas como lo hice yo e imprimir el símbolo X sub Y puede ser Y sub J si ustedes quieren porque es lo mismo son iguales cada vez que encontremos que hay una flecha diagonal es decir cada vez que hubo una coincidencia y aquí está el algoritmo que hace aquello print LSS ¿cierto? acá cuando hay coincidencia ¿qué es lo que hace? imprime o sea primero llama la recursividad y luego imprima para que no quede la secuencia impresa al revés de derecha a izquierda para que imprima de izquierda a derecha entonces primero la recursividad resuelve el problema vaya a separar la diagonal arriba primero y luego imprime el símbolo ¿ya? y cuando son distintos preguntamos si hay que ir arriba vamos hacia arriba ¿cierto? restándole y menos uno en la fila de arriba y si no es aquí arriba es obviamente a la izquierda nos vamos a la columna de la izquierda imprimimos con la columna de la izquierda ¿ya? y eso es eso es ¿ya? note que para imprimir no necesito C solamente necesito D ¿ya? estoy imprimiendo C lo necesito para encontrar cuánto vale el largo máximo ¿ya? yo sé que es un poco a veces a ver no sé si te dio esos problemas pero pero es necesario estudiar un problema como este ¿ya? porque esto no ayuda esto es clásico miren en programación dinámica plantearse la ecuación de recurrencia de esta manera es como clásico y con matrices generalmente los problemas de programación dinámica son con matrices como se resuelven con matrices de esta manera ¿ya? se caracteriza y una vez que se caracteriza forma una ecuación de recurrencia y tengo el problema ya resuelto pero a veces para caracterizarlo necesito resolverlo de forma exhaustiva para ir viendo para encontrando el patrón ¿ya? bueno eso pero yo creo que miren un buen ejercicio es que ustedes se hagan otro ejemplo con otra subsecuencia y llenen la matriz de hecho eso fue eso entró en la prueba del año pasado ¿ya? yo les di un ejemplo específico a cada uno y tuvieron que hacer el alineamiento pero ya no era entre dos secuencias sino que era entre varias secuencias entonces ahí estuvo la complejidad pero usted hágalo con dos secuencias cualquiera ¿ya? pero hágalo ustedes ok y para terminar noten solamente queda un ejercicio aquí yo les dejo planteo lo siguiente si solamente se les pide el largo de la subsecuencia común más larga no le piden imprimir ¿ya? ¿cómo podríamos modificar este algoritmo que vimos para ahorrar espacio? sin utilizar matrices a lo más un par de arreglos del largo de la secuencia noten que bueno B no se necesita no quiero imprimir yo quiero solamente el largo tienen este algoritmo esta es la entrada del problema que les estoy dando ya no tienen B y no tienen C no están en eso solamente ustedes pueden usar a lo más dos arreglos uno de largo N y uno de largo M o ambos de largo N o ambos de largo M ¿cómo resolverían el problema? porque noten que lo que les piden acá fíjense cuando yo calculo por ejemplo estoy aquí para calcular este número yo no necesito toda la matriz yo solamente necesito ver arriba y a los lados necesito ver esas tres celdas nada más que eso la fila de arriba ¿cierto? la celda de arriba la celda de la izquierda o la celda que está en diagonal esto que está acá ya no se necesita lo que está acá tampoco se necesita entonces yo puedo ingeniármela para ahorrar espacio ¿cómo lo harían ustedes? ¿ya? eso es un buen un buen ejercicio un muy buen ejercicio ¿se entiende? y eso chicos ¿se entiende el ejercicio que les dejo planteado? ¿se entiende el ejercicio que les dejo planteado o no se entiende? si profe si se entiende ya bien ¿sabe qué? me di cuenta que a veces hacer una guía tan extensa como la guía 1 no sé si cuánto habrán hecho el ejercicio pero pero estoy mejor en la parte 2 dejándole siempre ejercicio planteado entre medio de las slides porque así repasan las slides y resuelven un problema y si lo hacen así yo les aseguro que les va a ir bien ¿ya? así que traten de hacer esto yo les voy nombrando un problema ejercicio entre medio y ustedes los tienen que ir resolviendo ¿ya? si tienen dudas consultan me escriben me preguntan le preguntan al ayudante como quieran bien chicos nos vemos el jueves con algo que es más sencillo y de hacer más breve la clase que hoy día ya pues alguna duda ¿no? si quieren decir algo bien que estén bien chicos nos vemos el próximo jueves si Dios quiere ¿profesor? ¿se puede quedar un rito después de la quiesa? sí, sí, sí sí ya chau chicos que estén bien que aprueba que estén muy bien bendiciones chau profe gracias chau profe chau profe que estén